Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo pasar música de tu computadora a tu memoria USB. Bienvenidos a comohacer.com Las memorias USB anteriormente se utilizaban muchísimo para poder transportar información, manejar videos, películas e incluso poder escuchar música. Por lo general solemos meter toda la música que nos gusta mucho y poder cargarla a la mano y conectarla a cualquier radio o dispositivo de música. Hoy en día casi no se suelen usar gracias a estas plataformas de streaming donde escuchas música en tiempo real. Sin embargo, si eres de esas personas que quieren asegurar su música favorita en donde se encuentren sin depender si de pronto hay señal, si de pronto el internet lo agarra, si no tienes ocasión descargada y prefieres cargar una memoria USB que te sirva para poner la música a donde quiera que vayas, te voy a enseñar la forma correcta para pasarlas de tu computadora a la memoria y que no tengas ningún inconveniente a la hora de querer reproducirlo en tu computador o en donde quieras conectar esta USB. Así que sin más amigos, acompáñame que te enseño cómo hacer. Ok amigos, acá me encuentro en mi inicio y me voy a ir a mi carpeta. Yo tengo mi música acá en la carpeta de música y como ven lo que tengo es que seleccionar las canciones que yo quiero, clic derecho y le vamos a dar a enviar. Acá como ves yo ya tengo mi USB preparado. Le doy clic y automáticamente esta música se ha pasado como pueden ver acá. Y como ves acá en la carpeta ya tengo mi música organizada. Y lo último que tenemos que hacer es darle clic derecho sobre el nombre de nuestro dispositivo y le vamos a dar a expulsar. Esto va a ayudar a que puedas sacarlo con seguridad y a la hora de desconectarlo al computador tu equipo no se va a ver afectado y la música se va a mantener muy bien. Amigos, otro trucito que les quería comentar es que antes de expulsar nuestra memoria USB debemos verificar dándole clic derecho y yéndonos a formatear que te aparezca esta opción. Miren que en sistema de archivos me aparecen tres tipos. Debe estar en FAT32. Esta es la opción o el tipo que es compatible con casi todos los dispositivos de música hoy en día. Si está en NTF o en FAT es posible que te acoje por la memoria USB y no puedas reproducir tu música correctamente. Como ves, pasar tus canciones es lo más sencillo de todo. La verdad, lo importante acá es que puedas sacar correctamente la USB en el computador para que evites que de pronto haya un proceso que se corra. Yo pasé pocas canciones, pero si tú de pronto vas a pasar muchas canciones o mucho peso en música, debes procurar que el procedimiento no se vea interrumpido. Si algo llegaste a pasar, las canciones se pueden escuchar mal, se pueden transferir mal y esto va a hacer que cuando lo conectes a un radio, la música se va a escuchar entrecortada o simplemente la canción no se va a reproducir correctamente. En ocasiones tienes que estar pendiente que todo sea en formato MP3 porque las USB no son tan flexibles y solo admiten este formato para poder reproducir canciones. Así que amigos, si eres de esas personas que quieres tener tu música segura, respaldada y te encanta hacerlo a la vieja escuela conectando tu memoria USB, créanme que hacer este método es lo mejor que puedes hacer para asegurarte una música muy completa y de buena calidad. Así que amigos, espero que este tutorial haya sido muy útil y no olvides suscribirte y activar la campanita.